Ponemos un poquitito más serio, y tenemos que hablar obviamente de la violencia. Viste que el profesor lo que decía es justamente, muchos padres llevan a los chicos a entrenar para bajarles ese grado de violencia que tienen nato o que no pueden controlar, para bajarlos un poquitito. Bueno, tenemos que hablarles de la violencia y si hablamos de la violencia por estos días, recordamos lo que pasó el 18 de enero, ¿no es cierto? Allí en Villa Gesell con Fernando Baezosa. Bueno, y queremos saber qué es lo que está pasando, qué ha pasado en el día de hoy, porque han estado en la frente a la fiscal dos de los imputados, dos de los imputados que están libres en estos momentos. Estamos hablando de Milanesi y también de Guarino. Por eso estamos comunicados con nuestro colega allí en Villa Gesell, Raúli Cabral. ¿Cómo te va, Raúli? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Gracias por atendernos y desatender un poquitito la actividad tuya allí. Sí. Bueno, ¿nos podés hacer un resumen de la jornada de hoy en donde se negaron a declarar, ¿no es cierto?, ante la fiscal? Sí, es así, Javier. Como vos bien decís, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, esos que gozan de esta libertad, vinieron cerca del mediodía, 12 menos cuarto del mediodía, a la fiscalía centralizada que se encuentra donde funciona la Secretaría de Seguridad. que esto se dio, y también esto es para hacer un paréntesis aquí, porque la fiscalía funcionaba en otro punto de la ciudad de Villa Gesell, y a raíz de las detenciones que se hicieron en primera instancia, por una cuestión de espacio y también de las condiciones físicas del lugar, determinaron que en los últimos días hicieron una mudanza. Esta mudanza se realiza hacia la zona sur del partido de Villa Gesell, al acceso sur, donde ahora se desempeña la fiscalía allí en la secretaría. Y como te comentaba al principio, tanto Alejo Milanesi como Juan Pedro Guarino llegaron acompañados del defensor del resto de los imputados, ¿no? Estoy hablando del doctor Hugo Tomei. Y nuevamente, vinieron a prestar declaración indagatoria ante la fiscal Verónica Zamboni, pero al igual que ayer, tanto Milanesi como Guarino, se negaron a hablar en sí del caso, del hecho de lo que terminó con la muerte de Fernando. Lo que sí se pudo saber hasta el momento es que hicieron lo mismo que hicieron sus ocho compañeros ayer, los ocho imputados, que fue hablar sobre el desempeño de la fiscal Verónica Zamboni, ¿no? Recordemos que Hugo Tomei, en una de sus estrategias, bueno, vos bien lo sabrás por tu profesión también, lo que hizo fue recusar a la fiscal Zamboni y utilizar una estrategia que invita o lo que busca un poco es dilatar este proceso que, según tanto la querella como la fiscalía, tienen pruebas que indicarían quiénes son los autores materiales del asesinato de Fernando Baez Sosa. Bueno, recordar lo que sucedió en el día de hoy. Tanto Alejo Milanesi como Juan Pedro Guarino se negaron a declarar en la indagatoria respecto de los hechos en sí, pero sí remarcaron esto que no se sentían con la confianza de que la fiscal Verónica Zamboni sigue interviniendo en esta causa. Claro, ayer contaban que los cinco que declararon, porque el resto no lo hizo, o se negó a hacerlo, coincidieron en indicar a la fiscal como mentirosa, como que no había cumplido, cumplimentado las normativas legales para con las indagatorias, la comunicación de la detención, es toda una estrategia del propio abogado defensor, del doctor Tomei, ¿no? Sí, nosotros que estamos siguiendo el caso desde un primer momento, al igual que todos los colegas que han venido de los medios nacionales y principalmente de Capital Federal, todos podemos hacer una lectura bastante similar respecto de esta cuestión. ¿Por qué? Porque si analizamos el hecho en concreto con la cantidad de elementos probatorios que ha recabado la fiscalía, y esto pongo por caso y para hacer una pequeña enumeración, tiene que ver con los videos recabados de los teléfonos celulares, los videos recabados de las cámaras de los distintos puntos que se encuentran en la ciudad y que siguen cronológicamente cuáles fueron las acciones, tanto desde que son sacados del boliche estas 10 personas hasta que ocurre el hecho en concreto y luego terminan yendo hacia 200 metros allí donde queda el pinar del bosque y donde estaba la casa que ellos alquilaban. En todo ese trayecto hay material probatorio que los ubica en tiempo y forma y también algunos, además de los testigos que son muy importantes en esta causa, dejame recordarte Javier que hay en algún momento Fernando Burlando, el principal abogado de la querella, estuvo hablando del testigo T, que voy a decir, Luis Marcos Acevedo, a quien tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, él es revisero de aquí de la ciudad y estaba en la puerta del boliche Lebrit quien vio todo y quien pudo identificar cómo estaban vestidos, quiénes eran los que atacaron a Fernando, quiénes estaban atacando a un amigo de Fernando. Bueno, hay material probatorio suficiente para indicar cada uno de ellos qué era lo que estaba haciendo en ese momento y todo esto es casi irrefutable para el abogado defensor. Bueno, Raúl, a propósito de esto, a ver, en la jornada de ayer, bueno, ya sabemos los Raikberg que fueron allí trasladados que se negaron a declarar, el resto que acusó a la fiscal, dijeron mientras esté la fiscal no van a declarar, algo así pasó en la jornada de hoy. No digo que se complique, se dilatará tal vez un poco, veremos qué pasa con la recusación. La fiscal ahora lo que dice es, en principio había dicho, dos coautores de derechos, Pertossi, Ciro y en este caso Máximo Thompson, y el resto partícipes necesarios, pero ahora hizo la presentación en las últimas horas diciendo, no, 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 tengo elementos para considerar que los ocho son coautores de materiales de la muerte de Fernando Báez y los otros dos que permanezcan en libertad pero como partícipes necesarios, ¿correcto? Exactamente, es así como vos bien decís Javier, y además se agrega que la fiscal Zamboni también, tanto como Juan Pedro Guarino y como Alejo Milanesi, que en base al testimonio de los testigos no los ubican atacando a Fernando, pero sí a uno de sus amigos, o una de las personas que quiso intervenir, también puede imputarles por daños leves hacia la persona. Entonces esto también agregaría algo más, o un dato más a la causa, que tanto a Alejo Milanesi como a Pedro Guarino los vuelve a meter, no de llenos, pero nuevamente en este círculo de 10 personas que están sindicados como coautores, ocho vos bien mencionabas, pero todos partícipes necesarios del ataque y el asesinato de Fernando Báez. ¿Cómo sigue esto, Raulí? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, porque aquí la ciudad está conmocionada, por supuesto, ustedes todos lo podemos ver, todos aquellos que estamos a través de los medios de comunicación podemos ver, tanto lo que fue la marcha en el Congreso Nacional como en distintos puntos del país, como lo que sucedió acá mismo en la ciudad de Villa Gesell. Si vos me preguntás cómo sucede en materia judicial o legal, bueno, yo creo que esto en algún momento tiene, la defensa va a tener que reelaborar su estrategia, porque, como decían en un principio, bueno, todos los elementos probatorios que indicarían que esto se desencadena en el juicio de estos 10 imputados. Eso por un lado. Por el otro, una ciudad conmocionada, la ciudad de Villa Gesell, hoy por hoy, está atravesando una de sus etapas más difíciles. ¿Por qué? Porque están comenzando, por ejemplo, para darte un ejemplo, Javier, están comenzando las clases en las escuelas, y todos los equipos directivos y todos los docentes están realizando nuevas planificaciones de la escuela secundaria, estoy hablando, nuevas planificaciones en base a, bueno, cómo se trata la violencia, cómo se trata la empatía. Sí, realmente atraviesa a la sociedad, la conmueve, y creo que, más allá de la desgracia de tener que lamentar la muerte de Fernando Báez Sosa, por otro lado, esto abre una nueva arista en un montón de cosas que nos suceden como ciudad y que nos interpelan, no solo como ciudad, como ciudadanos, como vecinos, a la gente que viene como turistas, porque también a nivel político, el arco político ha sido interpelado, porque ustedes seguramente estarán al tanto. Hubo prohibiciones, hubo más avances en materia de seguridad, se quiere buscar un perfil nuevo o resignificar el perfil turístico de la ciudad. Bueno, realmente, cuando vos me haces esta pregunta, yo digo, es muy amplio, porque hay varias aristas para analizar, y todas ellas todavía no tienen respuestas concretas, pero en camino hacia eso vamos. Bien, Raúl, gracias por atendernos, seguramente te molestaremos en el correr de los días o de las semanas, conforme vaya pasando esta causa que ha conmocionado a todo el país y, por supuesto, a ustedes también allí en Villa Gesell. Abrazo enorme, gracias. Por favor, Javier, abrazo grande para vos y para todo el equipo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, y un dato que se produjo hoy con el papá de Juan Pedro Guarino, una mujer se descompuso aparentemente de un ataque de epilepsia, la tuvo que atender él mientras llegaba a la ambulancia. El padre de uno de los chicos, de los Raggers, que estaba esperando para declarar, el padre tuvo que socorrerla porque la ambulancia demoraba en llegar y tuvo que asistirla allí en el lugar. Recuerden ustedes que en el caso de Fernando Baez, demoró no menos, no menos de 20 minutos en llegar al lugar y constató a las 6 de la mañana que ya había fallecido Fernando Baez. Bueno, después vamos a estar seguramente con el correo de los días hablando de este tema.